La expectativa es abrir una nueva etapa de cooperación, colaboración del Programa Aerosocial con Costa Rica. Una nueva etapa porque estamos con un nuevo gobierno, con nuevas prioridades, con nuevos ejes estratégicos de la agenda. Por lo tanto, en esta mesa pretendemos hacer el punto sobre las acciones que ya están en marcha, pero sobre todo construir conjuntamente una nueva plataforma de acciones, de proyectos, de actividades en apoyo a las prioridades. Una expectativa adicional que tenemos es que quisiéramos nosotros reducir tal vez el número de actividades y concentrarla más bien para ser más eficaces en pos de colaborar de manera eficaz con la agenda de gobierno. Costa Rica es tanto un país que a través de Eurosocial recibe apoyo, como un país que a través de Eurosocial brinda apoyo. Justamente en estos días hay una visita de una delegación de Brasil en el país. Hace poco la directora del PAN y la presidenta del PAN estuvo en Brasil también apoyando una iniciativa sobre migraciones. En fin, le quiero decir que Costa Rica también es un país que en el contexto, en el marco de Eurosocial está ofreciendo y proporcionando ayuda. Y esa es una característica además de Eurosocial y una característica que valoramos y es parte de esta evaluación positiva que hacemos del ciclo que hemos vivido hasta ahora. También le quiero agregar que nosotros tenemos un gran sueño. Nosotros nos definimos un programa que pone en diálogo la política pública. Queremos que además de los apoyos, además de la colaboración específica de una política u otra, podamos reforzar también el diálogo Europa-America-Latina sobre temática comune.